Y está con nosotros el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que es Matías Furio. Gracias por estar con nosotros, Matías. Muy amable. Gracias. ¿Cómo llegamos? Primer balance comparado diciembre a diciembre de 2012 a 2013. Bueno, continuamos el fuerte crecimiento luego de la caída de nuestra industria en los 90, que quedó devastada, la salida de convertibilidad, la industria empezó a crecer, empezamos a incorporar maquinaria para todo lo que sea para implementar y crecimiento en nuestra industria. Obviamente que también hacía bajar los costos, porque esa maquinera que teníamos, obviamente no es la que hay hoy por hoy día a día, que eso nos llevó a poder producir más, bajar costos y además agregarle dispositivos a los juguetes y mecanismos que antiguamente en el mercado no había. ¿Porcentual aproximado de aumento de ventas de un año al otro? 15%, vamos a ver un 15%. 15%. Y en el tema de los precios, ¿cómo se reflejó esto? Digo, comparado al 2012 con este año. Los insumos del juguete son varios, hay otras industrias que es distinto. El juguete depende de una diversidad de insumos, como por ejemplo el cartón, el plástico, el caucho, la tela. Entonces esa diversidad de insumos hace que hay productos que aumentaron un poco más y otros en mayor medida. Pero se mantuvo más o menos, está alrededor de un 12% más o menos el aumento de los juguetes, porque obviamente, como hablamos anteriormente de plástico, hay commodities. Entonces tiene valores internacionales que eso depende del exterior, no de la Argentina. Yo soy de la época de Pablo Picapiedra, o sea, hay que entender esto que había 4 o 5 juguetes en todo esto. No tenés que asentir, o sea, porque tan viejo no soy. Pero digo, el porcentaje de la producción nacional respecto de lo importado, ¿en cuánto está hoy en el mercado? Hoy tenemos una participación del mercado que es el 35% aproximadamente. Industria nacional, por supuesto. Industria nacional sobre el mercado. ¿El resto qué es? ¿China esencialmente? Sí, el gigante asiático. Sí, el gigante asiático. Sí, el gigante asiático. Esto son las muñecas, todo lo que es juguete plástico. Todo lo que es juguete plástico en Argentina, a nivel latinoamérica, somos líderes en juguetes. También juguetes aire libre. Uno cuando va a comprar un producto aire libre va a ver que en el 90% de los casos el producto es argentino. O sea, cuando va a comprar un baldecito, un barrenador, cuando va a comprar un andador, un triciclo, un monopatín, va a ver que en la mayoría de los casos el producto es argentino y ahí somos muy fuertes en el mercado nuestro. Claro. ¿Cuál sería el modo de incrementar este 35% y seguir aumentando? ¿Cuál sería el criterio para la industria? Bueno, para tener una información más fuerte, nosotros en el 90% había perdido desaparecido y teníamos el 5% del mercado. Hemos llegado del 5% al 35%, ¿está bien? Abasteciendo el mercado y seguimos creciendo, obviamente porque la demanda va creciendo. Las fábricas también, porque obviamente la demanda en estos últimos 10 años fue mayor. Entonces, obviamente sigue creciendo el mercado y hoy lo que estamos haciendo en el mercado argentino es salir al mundo desde el diseño del producto argentino. Claro. Para no entrar en esa guerra de precios mundiales, que obviamente al haber crisis, los precios no tienen realmente valor porque al tener sobre stock de productos del mundo, bajan los costos. Entonces, desde la Cámara de la Industria del Juguete, ¿qué hicimos? Hacer diseños propios. Entonces salía a competir desde ese lugar, desde el diseño argentino. Y es lo que estamos haciendo, por primera vez en la historia que tu papá o mi abuelo, impensado, estamos haciendo productos que tienen microprocesadores, luces, dispositivos, que se fabrican en el mercado local. Que el chico hace un enlace con su PC que lo programa y después el robot hace lo que el chico generó. Entonces, algo impensado realmente en un mercado como el nuestro, pero bueno, gracias a la fuerza argentina y lo que estamos haciendo en el mercado, ha podido llegar. ¿La industria nacional esencialmente abastece el mercado local o exporta? Bueno, abastece el mercado local y además exporta el 10%. Estamos exportando a todo lo que es Mercosur, Latinoamérica, hasta Estados Unidos estamos produciendo. Uno de nuestros socios también fabrica para Arcos Dorados, para McDonald's, en el cual también hay componentes y productos argentinos en esa famosa cajita feliz. Claro, claro. Pensando también en lo que es la perspectiva, ¿cuáles son los lugares donde más está radicada la industria del juguete en la Argentina? Geográficamente hablando. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, o sea, es el lugar... Provincia de Buenos Aires luego viene capital y muy poco es lo que es... Tenemos alguna industria en San Luis, o Tena Rioja, en Córdoba, Santa Fe, pero Provincia de Buenos Aires es... Esencialmente. ¿La economía local, digo, la provincia de Buenos Aires incentiva? ¿Existe algún plan de algún tipo de incentivación? ¿O quedan incluidos dentro de la producción industrial en general? No, no, hay. Obviamente hay un montón de créditos que proporciona el Estado, pero bueno, la industria argentina ha tenido gran crecimiento y eso han hecho la autofinanciación, pero obviamente muchos han tomado créditos en el cual pudieron hacer matricería, comprar maquinaria y también a través de los leasing de los bancos. Han tomado mucha maquinaria, han comprado mucha lo que es inyección para poder incorporar a su mano de obra para que lo puedan ampliar y además todo lo que es en el mercado fuerte, ciertamente, en lo que ha llegado al día a día, que hoy tengamos el 35%. Claro, totalmente. Pensándome, decías que la producción esencial en la Argentina son muñecas, digamos... Todo lo que es, obviamente, plástico, muñecas, todo lo que es andadores, muy fuertemente, juguetes de construcción, los ladrillos, los famosos ladrillitos, obviamente, todo lo que es también en el rubro de bicicletas, también es muy fuerte en el mercado argentino. ¿Cambió la demanda? Digo, sí, yo hablaba y dije Pablo Picapiedras hablando de mi edad, que es Pedro Picapiedras, digo, ¿cambió la demanda? ¿Hay un perfil de consumidor argentino de juguete que tiende más a este tipo de producto y no a otro? El producto argentino en sí cambió, ¿por qué? Porque antes el argentino buscaba el juguete con ruido, con luces, por ahí, y hoy lo que hace la madre y su padre en su mayoría de los casos es comprar un producto que haga crecer a su hijo, en el cual tenga un futuro, entonces buscan el producto didáctico, en el cual pueda aprender los colores, pueda aprender los números y haga un crecimiento, una motivación y también poder compartir padres e hijos con ese producto para poder enseñarle. Y eso, hoy me parece que todo lo que es didáctico es lo que se está buscando y es lo que está creciendo mucho en el mercado. Objetivo para el año que viene, digamos, ¿cuáles son los que se plantean desde la cámara? Bueno, desde la cámara, obviamente, estamos aquí, hemos empezado el diseño argentino, creciendo fuerte con los diseñadores industriales porque hemos incorporado a nuestras fábricas diseñadores industriales y además poder producir más y obviamente captar mayormente el mercado exterior, ¿no? Saler con los juguetes al mundo, sobre todo con el diseño argentino que es lo que estamos buscando. Aproximadamente, ¿cuántos, cuánto personal, cuántas personas trabajan en la industria del juguete en la Argentina? Y tenemos, tenemos directa e indirectamente, indirectamente tenemos más o menos unos 9.000 empleados y directamente tenemos más o menos unos 4.500, 4.000 empleados. Es importante, es una industria... Sí, sobre todo indirectamente, porque como hablaba anteriormente, así como tiene diversidad de insumos muy grande, también incorpora fletes, diseñadores, tecnología, todo. Es muy grande el rubro del juguete, tanto de trabajo como los insumos que lleva. Vos me hablabas del tema de la exportación de los productos. Muchas veces la industria argentina tiene problemas de competitividad por los costos. En materia de juguete, ¿se encuentran con ese mismo problema? ¿Los costos son demasiado altos? ¿Cuál es el...? El principal problema, como sabemos, el gigante asiático, obviamente los sueldos que pagan en China no es lo que pagamos en Argentina. Entonces, eso genera, genera que nosotros pagamos sueldos dignos, eso genera obviamente una disparidad. Porque uno cuando viaja a los países, hemos ido a giras de viaje, donde hemos ido a Indonesia, a Vietnam, que los sueldos son 150 dólares, de 100 dólares, 200 dólares. Obviamente en Argentina los sueldos son 10 veces más de lo que se paga que eso. Entonces, eso hace a que generar una competitividad es difícil. Por eso, hemos creado desde la cámara de juguete, salir a exportar al mundo desde el diseño argentino y no entrar en esa guerra de precios mundiales, que es muy complicado, porque China es un gigante asiático. O sea, todos los juguetes que va a haber en cualquier parte del mundo son chinos. Y aparte, la cantidad demuele todo tipo de competencias. Yo escuchaba recién a Pablo Wende, que me antecedía, hablando sobre el tema de los iPhone. Claro, la productora de la compañía china de teléfono se habla de bases 750 millones de aparatos. O sea, es imposible entrar a discutir este... me imagino que a ustedes les pasará algo similar. Sí, sí, pero la base es el tema, obviamente, del salario. Por eso uno va viendo que las fábricas van cambiando de lugar. En una época era chino, se están yendo a Vietnam, se están yendo a Indonesia, van a Tailandia. Van cambiando, ¿por qué? Porque los sueldos de China, nosotros lo vimos en los sueldos de China hace 10 años atrás. Entonces van cambiando de región buscando el salario más barato. ¿Cómo se van mudando las fábricas? Van cambiando de lugar buscando, obviamente, el salario bajo. ¿Cómo impacta el tema de este último hecho? Me gustaría saber con qué nivel para ustedes. El fenómeno de la inflación, el fenómeno de aceleración de precios que se ha producido en los últimos meses. Bueno, como lo hablaba anteriormente, el juguete no... esa problemática prácticamente no está porque depende el caso que sea. Obviamente el cartón ha tenido un aumento, una inflación, digamos, más considerada que los demás segmentos de producto. Como algunos son commodities y depende de valores internacionales en el cual prácticamente, en los mayores casos, como vemos en el caso del petróleo, planchó que ahí deriva a todo lo que son los plásticos. Claro, inevitablemente. Entonces, ahí justamente no hubo tanta influencia en lo que es porque los commodities no aumentaron. Entonces, depende del caso particular, tiene mayor o menor medida y no impacta lo que es el mercado interno en eso, sino son commodities. Claro, imagino que, claro, la incidencia va a ser otra vez el tema salarial y de los costos de quienes producen esto, ¿no? Por eso vemos que el producto argentino no es un producto... uno cuando va a un comercio, a un shopping, a un supermercado, a comprar un producto, va a ver que los juguetes argentinos tienen diversidad de precios, muy económico, al alcance de todos. Vos tenés juguetes argentinos desde 5 pesos hasta... la mayoría, el ticket promedio es de 100 pesos, pero hay juguetes de 5 pesos a 400, pero hay una diversidad desde 5 pesos hasta 100 pesos, muy grande. Entonces, todos pueden comprar un juguete porque el juguete argentino siempre volcamos a que sea para todos. Claro. Hoy vos me decías que en esta época se producía un aumento sostenido de la venta de productos. ¿Alguno específicamente es el que más se ha notado? Bueno, nosotros hay una realidad muy fuerte ahora con el tema de la televisión de los chicos que siguen los canales infantiles. Obviamente la demanda de que están ahí la publicidad de los productos y las licencias se divide en dos. Está el producto de licencia, que ahora está muy fuerte, como que hacemos el éxito de Violeta, Doctora Juguetes, en lo que es Niños es Spider-Man, la nueva película de Disney Aviones. Entonces, obviamente eso los chicos van a que piden ese tipo de producto. Y después está el producto convencional, que tiene televisión o innovador, que también los chicos los piden. Pero en esta época del año el juguete de aire libre es muy fuerte. Vas a ver a los chicos jugando en la plaza con sus andadores, con su triciclo, con su palita que compró y tenés juguetes de playa de dos, tres pesos. Claro. Matías, ¿tu juguete preferido? Mi juguete preferido. Recién, justamente, hace un rato me preguntaban también. A mí me gustaba el juguete de construcción. Todo lo que era el juguete de construcción, me encantaba. Armar y desarmar era mi juguete. ¿Ladrillo o los otros? No, no, el ladrillo me gustaba mucho. El mecano también. El mecano. El mecano también me gustaba muchísimo. Y bueno, obviamente, armar y desarmar. Y hoy, en el caso por otro, yo tengo mi fábrica. Claro. Y bueno, me gusta mucho lo que es la matricería. Uno aprende y sigue jugando de grande, ¿no? Porque uno está en las matricerías, está justamente el empresario siguiéndolo, ver cómo se hace el ensamblaje y obviamente la maquinaria. A uno le gusta de chico y lo continúa de grande. No, yo lo único que lamento y es casi un reclamo que voy a hacerte en estas circunstancias es que no vi nunca más la estación de servicio de dos pisos. ¿Te acuerdas de esa estación que tenía...? No, ni te acuerdas. Vos sos muy... Sí, no, no, pero ahí está lleno de servicio líder en el mercado argentino. Por ahí no lo... ¿A dónde está el servicio? Sí, sí, tenemos fabricantes, te puedo decir, tenemos Rondi que hace una estación de servicio espectacular. Duravit, ¿se acuerdas de Duravit que hemos jugado? Sí, cómo, por supuesto. Tiene un servicio hasta de tres pisos. ¿Me has devuelto la alegría? No, no, no. Es que en eso Argentina justamente es líder. Todo lo que es producto plástico, Argentina es líder a nivel latinoamérica. O sea, no tenemos... O sea, Brasil, nosotros, ese producto argentino es mejor que el producto brasileño. No, no, en ese sentido, es más, estamos a la altura de los productos europeos, en ese sentido. No, 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 hay muy fuerte y tenemos grandes fábricas de juguetes que hacen... ¿Estás seguro que puedo encontrar de dos pisos con la plancha para que deslizara... Con la plancha se lanza todo, tiene estación de servicio. Hay lavadero de autos para los chicos. Eso está bueno. Hay lavadero de autos que viene que uno lo puede lavar de verdad, no es que es metálicamente. Si no, si lo lavan, el lavadero de autos lava el auto realmente, el producto. Vos recién hablabas del tema de lo que implica el impacto mediático sobre el deseo del chico de comprar, Violeta o Spiderman, lo que fuera. ¿Cómo se compite con gigantes universalizados como Barbies y demás, tan instalados? Digo, ¿es un objeto deseado por el mercado argentino, por ejemplo? Sí, mucho tiene que ver el rango. Por eso lo que vemos es cómo fue cambiando la gente a comprar. Antes la gente buscaba el juguete, ese famoso chino de 10 pesos que hacía luces, que hacía ruido, y hoy la gente cambió. Hoy la gente quiere juguete didáctico que le deje algo al chico. Y poder compartir el padre con el hijo y jugar. Entonces, eso cambió, cambió muchísimo. Ya la gente que ve un producto de 10, 15 pesos electrónicos que mueve, y ve el juguete didáctico, la gente cambió la forma de comprar. Entonces, eso también hace a que el fabricante cuando va a sacar un producto también haya cambiado su forma de verlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas gracias por haber venido, Matías. Ha sido un gusto. Lo mejor, la mejor de la suerte es una industria que sí se ha recuperado, que había literalmente desaparecido cuando se abrió la importación indiscriminada. Así que, me quedo tranquilo que estación de servicio encuentro. Sí, sí, sí. Fíjate, vas a ver en la juguetería, buscá Rondi Duraví, que son los líderes de la gestación de servicio, vas a ver que están muy buenos productos. Gracias por haber venido. Buen año. Gracias.